¿Cuál es el teléfono? ¡Ay, medio! ¡Medio! 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 ¡Ay, voy a pagar el que esté! ¡Ay, viste, viste! ¡Eh! ¿Qué pasó, hombre? Vamos a hacerle una broma. ¿Qué pasó? Vamos a hacerle una broma al pacuante. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí está mirando ahí en el balcón. Tengo cargando el teléfono. ¿Por qué? ¡Busca al flaco! ¡Naco! ¡Eh, naco! Vamos a hacerle una broma al pacuante. Ahí está mirando en el balcón. ¡Ah! ¡Eh, ahí está el pacuante en el balcón! ¡Vamos a hacerle una broma, rudo! ¡Pero el cabrón! ¡Viste con Bebe, amigo! ¡El celular del que está hablando en el cuarto de él! ¡En la habitación de él! ¡Venga, venga, venga! ¡Míralo! ¡Ese es mucho de la vida! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay, mira! ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué es lo que hace? Entre los dos, ¡amá se cómplice! ¡Vamos, rácalo! ¡Borra! ¡No me mira, borra! ¡No me mira, borra! ¡Mamá tiras sobre el balcón! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Tále, tále, tále! ¡Venga, tále! ¡Venga, tále! ¡Venga, tále! ¡Venga, tále! ¡Venga, tále! ¡Tále, tále! vamos a tirar el teléfono de gemelos y el flanco arriba arriba al último piso el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono cuando me la hace cuando me la hace ahí tengo la foto también de la niña me vas a botar eso como no lo voy a tirar estas locas aguante de acuerdo cuando me la hiciste allá en la casa la borrara ¿Para que me la haces a ti también, para que me la haces? ¿Para que me la haces? ¿Para que me la haces? ¡Agua! ¡Ven acá! ¡Agua! ¡Ey viejo! ¡Párate! 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 ¡Bien! ¡Párate! ¡Nos voy a sacar el teléfono! ¡Vamos! ¡Que no es el teléfono! ¡Jajaja! ¡Lgdj! ¡Quiero que el espacio me cayó en el teléfono! ¡Ey vuela! ¡Vamos! 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 Vamos a tirar el teléfono al papá.